Esto es un churro, un churro en todos los sentidos. Esto, aunque pueda parecer que te hace la sentadilla más cómoda, no tiene futuro. Esto lo que hace es desestabilizar. Te emita a ver cuál es el centro de la barra. Emita que tú sientas exactamente dónde te estás apoyando la barra. Incluso si lo acabas haciendo con muchos kilos, que es lo que tiene que pasar, lo que te va a pasar es que, una, se te va a desestabilizar la barra porque no la tienes firme en tu cuerpo, dos, pones el peligro de que se te gire y se te acaba clavando donde tú no sabes dónde va a pasar y tres, que acabas ejerciendo una presión encima de los huesos, de las cervicales, peligrosa porque eso hace que no seas consciente de dónde se está apoyando la barra. Por lo tanto, esto, adiós. ¿Cómo hacemos para colocarnos la barra sin que el alumno nos moleste? No nos tiene que molestar la barra. Cogemos la barra guiándonos con las rugosidades para cogerla centrada. Más o menos al ancho de los hombros. Luego, nos colocamos debajo y, fijaros, cuando me estoy colocando debajo con los brazos aquí, lo que sucede es que se me sube el trapecio. El trapecio es músculo, es blando. Aquí no hace daño la barra. Es decir, tenemos que encontrar el punto debajo de estos huesos y encima del músculo. O sea, empezamos debajo de los huesos, nos colocamos debajo y vamos bajando la barra hasta que notemos que está apoyado en un sitio firme y que no nos duele. ¿Vale? A partir de aquí, si nos molestan los brazos, los codos, las manos, podemos separar un poco más. Podemos separar más la barra. Pero la barra, cuando la apoyamos encima del trapecio, el músculo queda firme y no molesta.